Que una mis coleccionistas sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy el coleccionista y espero que el día de hoy se encuentren super bien de lo mejor, muchísimas pero muchísimas gracias por estar en un nuevo video aquí conmigo. El día de hoy hablaremos acerca de un billete muy controversial, estamos hablando del nuevo billete de 50 pesos, pero por qué les digo que es un billete muy controversial? Todo esto porque he visto personas que ofrecen estos billetes desde los 500 pesos hasta los 20 mil pesos, así como lo escuchaste, un billete de 50 pesos ofertado en 20 mil pesos. ¿Pero este será cierto o es una mentira más del hombre blanco? Pues no te preocupes que en este video te contaré su precio real. Otra cosa que me gustaría preguntarte es si tú ya tienes este nuevo billete, cómo lo conseguiste, lo compraste, te lo dieron en el cambio, cuéntame todas esas cosas en la parte de los comentarios. Y antes de comenzar si eres de las tres primeras personas que me comenta quién es este personaje celebre, te estarás llevando saludos en los próximos videos. En fin, para continuarte contaré algunos datos técnicos de este billete, así que tráete una botanita, un refresquito, ponte cómodo porque ahora sí a lo que nos truque, chencha. Este billete de 50 pesos comenzó a circular el 28 de octubre de 2021, este pertenece a la familia G de los billetes, lo que significa que este es un billete convencional como el de Morelos de hoy en día. El primer tiraje fue de 180 millones de piezas para los años 2021 y 2022. El billete está fabricado en polímero con medidas de 125 por 65 milímetros, y como podemos ver el color predominante es el morado. Por la parte del anverso se representa el periodo histórico del México antiguo. Como motivo principal tenemos la composición que consiste en un fragmento del dorso del monólito denominado Teocali de la Guerra Sagrada. Este muestra un águila posada sobre un nopal con el atlaquinoli en el pico. Este monólito fue tallado por la civilización mexica bajo las órdenes de Moctezuma II. Al fondo de este monólito se observa una representación de la ciudad de Tenochtitlán. Está basada en una parte del mural de Diego Rivera pintado en 1947 llamado La Gran Tenochtitlán vista desde el mercado de Tlatelolco. Por la parte superior tenemos una ventana transparente la cual está rodeada por el símbolo de Lolín. Además de esto encontramos diferentes elementos para débiles visuales. En la parte inferior tenemos la denominación de 50 pesos con número multicolor en tinta morado y verde dependiendo del ángulo del cual se vea. De igual manera tenemos las firmas de los encargados del Banco de México y de nuevo la denominación de 50 pesos con letra en posición vertical. Además de esto tenemos diferentes elementos como es la serie del billete así como el lugar y fecha de la impresión del billete. En la parte del anverso tenemos representado el ecosistema de lagos y ríos que en esta ocasión va enfocado al lago de Xochimilco ubicado en la Ciudad de México el cual fue declarado como patrimonio nacional. En esta cara del billete se plasma el cultivo del maíz así como la canoa la cual es un método de movilización dentro del lago. Y por último pero no menos importante también tenemos representado lo que a muchos nos gusta y lo que a muchos nos interesa el ajolote. Y debajo de nuestro ajolote tenemos la leyenda ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco en la Ciudad de México, patrimonio cultural de la humanidad. Ahora sí mis coleccionistas después de estos datos técnicos vamos a lo rico, vamos a lo sabroso, vamos a lo que a todos nos interesa. ¿Es cierto que este billete vale 20 mil pesos? Para comenzar debemos aclarar algunos puntos muy importantes como por ejemplo que este es un billete nuevo, convencional y no es conmemorativo como el caso del billete de 20 pesos del bicentenario. Además de que este billete pertenece a la nueva familia de los billetes mexicanos. Esto significa que este billete de 50 pesos estará circulando por todo México durante los próximos meses y años. Esto también quiere decir que de este billete se imprimirán muchos pero muchísimos billetes y serán tan convencionales como el billete anterior de Morelos. Obviamente también debemos aclarar que su valor es de 50 pesos, la única manera por la cual pueda llegar a tener un valor sería simple y sencillamente como un billete coleccionable. Habiendo aclarado esos puntos importantes déjame desilusionarte porque este billete no cuesta 20 mil pesos y ahorita te explico por qué. Este billete se llega a vender en reventa en un rango de precio de unos 70 a unos 80 pesos aproximadamente. Ahora seguramente tú te estarás preguntando entonces por qué hay personas que ofrecen estos billetes en precios altísimos. Como siempre les digo cada quien puede ofrecer sus piezas al precio que ellos consideran justo. Obviamente va a depender muchísimo del comprador si la adquieren a ese precio o no. Algo que me gustaría comentarles es que si alguna persona les ofrece este billete en 100, en 200 pesos o en un precio más alto yo les recomiendo que no lo compren. Quizá están desesperados por encontrar este billete y añadirlo a su colección. Pero la verdad es que 100 o 200 pesos es un precio excesivo para un billete nuevo de 50 pesos. Todo esto porque habrán miles y miles de billetes circulando de este tipo. Entonces si tú pagas 100 o 200 pesos por un billete de 50 pesos claramente podríamos estar diciendo que te están viendo la cara. Así que yo te recomiendo que no te desesperes y trates de encontrarlo a su precio real o sea 50 pesos. Ahora también muchas personas me han enviado fotos de sus billetes de 50 pesos doblados o maltratados y me los ofrecen en 100 pesos. Recordemos que si ustedes quieren revender sus billetes algo que debemos de tener en cuenta es que debe de ser un billete en una condición perfecta. El cual no está doblado, no está maltratado, no está sucio. Digamos que es un billete recién salido del banco. Solamente en estas condiciones podrían llegar a vender su billete en reventa en los precios que les acabo de comentar. De igual manera muchas personas me han comentado que dónde pueden conseguir este billete, dónde lo pueden comprar porque no lo han visto en el cambio. Para esto yo les recomiendo bastante que se dirijan a un banco y que les pidan un cambio de billete. Digamos que ustedes llevan un billete de 500 y les dicen que les cambien ese billete de 500 por 10 billetes de 50 pesos. Obviamente el banco está obligado a hacer este canje de billetes sin que ustedes tengan una cuenta o que paguen algo extra. Puede ser que cuando tú hagas tu cambio de 500 pesos a billetes de 50 pesos te toque uno o muchos de estos nuevos billetes. De igual manera si tú no quieres hacer esto puedes comprarlo en reventa. Aunque hay personas que ven mal esto de la reventa. Yo considero que esto ya depende de cada quien. Un dato curioso de este billete es que descargando la aplicación Billetes MX podemos ver una representación en realidad aumentada solamente colocando nuestra cámara hacia el billete. Por la parte del anverso podemos observar la representación del Teocali de la Guerra Sagrada. Posteriormente se nos abre una vista de Tenochtitlán desde las alturas. Obviamente aquí se puede ver de una manera muy bonita y muy impresionante cómo era la ciudad sobre el lago. Si volteamos el billete podemos ver en el reverso la representación del lago de Xochimilco con la siembra del maíz y la canoa. Posteriormente se nos carga en 3D una representación de nuestro querido ajolote. El cual podemos observar de gran tamaño. Considero que esto de la realidad aumentada se me hace muy buena idea para que nosotros conozcamos más a fondo nuestros billetes. Te recomiendo muchísimo que descargues la aplicación, lo hagas con tus billetes y me cuentes en la parte de los comentarios que te pareció esta experiencia en realidad aumentada. Ahora un punto importante es que esta información acerca del precio es válida solamente para el mes de diciembre de 2021. Todo esto porque yo no sé si el día de mañana este billete pueda cotizarse y alcance un precio más alto. Aunque si me lo preguntan yo considero que el precio de este billete en reventa va a continuar subiendo los próximos meses. Ahora lo que sí es importante es que si tú aún no consigues de estos billetes nuevos te recomiendo que los busques y obviamente los añadas a tu colección. Todo esto debido a que en algunos años puede ser que este billete sea una pieza muy codiciada como los primeros billetes de Morelos. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que toda esta información te la traigo hasta la comodidad de tu sillón. Y bueno mis coleccionistas eso ha sido todo por el video del día de hoy. De verdad espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido esta información y hayamos aclarado alguna de sus dudas con respecto al precio de este billete. Si te gustó el video puedes apoyarme con tu like así como la suscripción a este canal. Recuerda que todo esto es gratis. También te recuerdo que si tienes alguna duda con algún billete, con alguna moneda, con alguna cosa antigua envíame mensaje a mi página de Facebook y con todo el gusto del mundo te estaré respondiendo por ahí. Otra cosa bien importante es que me cuentes en la parte de los comentarios que te pareció el diseño de este nuevo billete de 50 pesos. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Todavía no te acostumbras a que sea un billete en forma vertical? Cuéntame todo ese chismecito en la parte de los comentarios. Y antes de que me vaya le voy a mandar sus saludos a los ganadores de la dinámica de los videos anteriores. Un saludo bien enorme para Christopher Álvarez, uno más para Javier Guzmán y por último pero no menos importante un saludo para Rubén Fernando Rivera. Mis hermanos coleccionistas un saludote y un abrazo enorme hasta donde se encuentren. Ya sabes que te veo la siguiente semana con un video igual de interesante que este. Hasta la vista baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!